Hola, soy Mario Pacheco, asesor inmobiliario para inversionistas extranjeros. Aprovecha tus vacaciones en la Florida para ganar dinero. ¿Cómo? Miami y Orlando ofrecen oportunidades de inversión que te pueden generar ingresos constantes y en dólares. ¿Sabías que en estos momentos el sur de la Florida ofrece varias oportunidades de inversión en proyectos inmobiliarios? Estos te ofrecen las siguientes ventajas. Protección de tu patrimonio. Generación de ingresos en dólares por medio de rentas diarias. Potencial para incrementar el valor de tu inversión. ¿Te interesa conocer cómo puedes invertir en estos proyectos? Como invitado te ofrezco, traslado de llegada al aeropuerto de Miami u Orlando. Almuerzo tipo buffet. Visita a cuatro proyectos de nuevas construcciones y un cupón de descuento por $3,000. Regístrate ya que tenemos plazas limitadas. ¡Gracias! ¡Gracias!